El alcalde Pedro Vicente Oando, con el acompañamiento de la directora de INVIPASTO, Liana Ayela y su equipo de trabajo, hicieron la entrega de 12 mejoramientos de vivienda a igual número de familias en la vereda San Juan de Anganoy del corregimiento de Mapachilco. Hoy se han entregado soluciones de vivienda, soluciones parciales, en algunos casos es la cocina, es la alcoba, el baño, en otros es solo la cocina y ya la promesa para que en diciembre se pueda entregar la alcoba, pero de todas formas soluciones muy válidas, que uno las viera son pequeñas, pero realmente en el contexto de cada uno de los hogares se ve que es trascendental para poder mejorar la calidad de vida. Todo cambiado, diferente, la situación toda ha cambiado, porque era madera y el piso era tierra, todo como mira, ahora ya cambia todo. Muchas gracias del INVIPASTO y les agradezco a ustedes, a todos los muchachos que me dieron esto, gracias, que Dios me las bendiga. A la fecha se han entregado 97 obras de mejoramiento en los corregimientos de Mapachico, La Caldera, Genoimo, Condino, Jamondino y El Socorro. Lo que nosotros buscamos es reducir las brechas y eliminar desigualdades e inequidades para construir una paz duradera con justicia social. La iniciativa, liderada por INVIPASTO, abarca en total 450 subsidios con recursos cercanos a los 2.000 millones de pesos de la vigencia 2016. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal realizaron con éxito la Cuarta Semana Mundial de Seguridad Vial en el municipio de Pasto. Eches el balance que presenta la Secretaría. En desarrollo de la Cuarta Semana de la Seguridad Vial, tenemos excelentes resultados, especialmente en materia de educación, de seguridad vial a diferentes actores de la movilidad. A peatones, a ciclistas, motociclistas, trabajamos con conductores, estudiantes de diferentes establecimientos educativos, al igual que docentes, especialmente de quienes están adelantando el diplomado, para cuyo objetivo es la elaboración de los planes estratégicos e institucionales en seguridad vial. Es mucha la información recibida, hubieron participantes de México, de Dinamarca, de España, quienes, personas que vienen trabajando con el país, especialmente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que tienen una experiencia muy amplia en el manejo del tema de movilidad en el mundo. Igualmente con personas de Colombia, especialmente de Medellín, de Bogotá, que hicieron presencia en diferentes eventos en nuestra ciudad. También en esta semana se intensificaron los operativos para mejorar la movilidad y la seguridad en el municipio. Por otra parte, que se hizo atención al Parque Bolívar, en la recuperación del espacio público, trabajamos en la vía Panamericana, que la conocemos desde la salida de Ipiales hasta la salida de Chachagüí, se hizo un trabajo en el intercambiador Banderas, el puente Agustín Agualongo, que se conoce, y vamos a continuar, porque es el inicio de un proceso y de un estudio, especialmente en lo del puente, para garantizar que la movilidad en ese sector sea segura y que aquellas personas que incluso en estado de embraguez han generado accidentes, pues no siga sucediendo en esta ciudad. En el marco de la celebración del Onomástico de San Juan de Pasto, la Secretaría de Cultura Municipal informa que hasta el lunes 5 de junio están abiertas las inscripciones para los tríos que deseen participar en el V Concurso Internacional de Tríos. Cada trío aspirante deberá diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web www.pasto.gov.co a través de la sección Eventos. El formulario debidamente diligenciado y los soportes que allí se relacionen será requisito para ser admitido al concurso y deberá ser presentado en la Secretaría de Cultura de Pasto hasta las 6 de la tarde del día lunes 5 de junio. El quinto concurso internacional de tríos en esta versión rinde un homenaje a los tríos tradicionales de la 27, a los 50 años de vida artística de Guillermo Cabrera y al trío activo más antiguo del país, trío Los Caminantes. ¡Gracias!